La lectura del día 6 de marzo del año 2019 La lectura del día 6 de marzo del año 2019 La lectura del día 6 de marzo del año 2019 La lectura del día 6 de marzo del año 2019 de cada capítulo. Voy a compartir mi escritorio para que lo tengáis a mano, el libro de don Juan Tenorio para que lo leáis en la pantalla cada página. ¿Vale? Vale. ¿Se ve? ¡Sí, sí, sí! Vamos a empezar a leerlo. Bien. ¿Quién empieza a leer? ¿Por qué hay? Porque solo hay un club de lectura conectado. Nada más. Sí. Sí, sí. Venga, venga. Empezamos en la página 3. Venga. Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio es una obra de teatro. Las obras de teatro primero se escriben y luego se representan en un escenario. Las obras de teatro no tienen capítulos. Esta obra se divide en actos. Para leer Don Juan Tenorio tienes que imaginar que estás en un teatro. Tienes que imaginarte los personajes cómo se mueven y las cosas que hacen. Las historias de la historia de Juan Tenorio ocurre en Sevilla por el año 1545 en el siglo XVI. En este siglo España era un imperio y varias guerras en Europa y había varias guerras en Europa y en el mundo. Había muchas diferencias sociales entre señores y sirvientes. El humor, el honor y la honor eran los recursos personales importantes y los caballeros podían morir y matar con su honor. Ahora empiezo yo a leerle. Estamos en la hostería de Cristófano Butarelli. Es carnaval y se ve la gente con y se ve gente con máscaras y música por las ventanas de la hostería. Don Juan está sentado solo en una mesa lleva puesto un antifaz y escribe una carta. Butarelli habla con Ciuti criado de Don Juan mientras atiende la hostería. Don Juan ¿cuánto gritan estos malditos? Dice Don Juan refiriéndose a la gente que baila y se divierte en la calle. Ciuti habla un poco más bajo Butarelli que es que mi señor se impacienta rápido. Es tu señor sí desde hace un año y ¿qué tal te trata? Vivo mejor que un prior tengo todo lo que quiero tiempo libre dinero mozas y buen vino. ¿Quién quiere continuar leyendo de Fundación Persona Zamora? Butarelli así es es rico no me mide el dinero por varas es honesto y franco tanto como estudiante es de sangre noble tanto como una infante es bravo y valiente tanto como una pirata es español creo que sí cuál es su nombre no lo conozco vaya un virgón mientras total en con cinti cinti hablaban sí de su dueña que es un diablo con faldas y conoce mis intenciones con doña Inés ella te dará una llave y te dirá una hora y una seña después debes volver aquí más rápido que el viento Ciuti se va a cumplir el encargo y don Juan y Butarelli se quedan en la hostería ¿Quién quiere continuar en Fundación Personas Zamora? Dime Butarelli ¿Don Luis venía a la avenida hoy? Pregunta don Juan Butarelli Butarelli está fuera de Sevilla excelencia entonces todavía no ha vuelto ¿Tienes alguna noticia de él? ¡Ah! Pues recuerdo una historia que os puede interesar pues cuéntala lo había olvidado pero esta noche hace un año de aquello por Dios cuéntala ya que me impaciento pues la historia señor es que a don Luis Mejía se le ocurrió hace un año lo peor que se le podía ocurrir Don Juan se interrumpe a Butarelli y le dice Don Juan apuesto por Juan Tenorio a ver a ver quien conseguía más fortuna y hacía más daño durante un año ¿Conocéis la historia señor? sí la historia entera por eso te pregunto por don Luis hoy se cumple el año y no ha llegado ninguno recuerda la apuesta estoy seguro excelencia ¿tenéis noticias la gente? hay mucho jaleo toda Sevilla está alterada ¿quién continúa leyendo? de Fundación Persona Zamora entra entra Don Gonzalo en la austeridad Don Gonzalo es el austerero soy yo ¿en qué puedo servirle? ¿conocéis vos a Don Juan Tenorio? ¿es cierto que tienes citado hoy aquí? oh soy vos Don Luis Mejía no no soy yo pero me interesa el asunto que tienen que hablar los dos se va a dar un encuentro interesante son los dos más gentiles de España nadie lo puede discutir y lo más bueno es saber va hoy en día todo el mundo comete pecados igual que Don Juan y Dormix me gustaría escuchar su conversación sin que nadie me reconozca Butarelli eso es muy fácil señor el carnaval permite usar antifaz hasta al hombre más respetable sin poner en peligro su honor prefiero estar en una sala vecina no hay ninguna que le permita oír pues entonces trae el antifaz Butarelli va a buscar el antifaz Don Gonzalo habla consigo mismo mi corazón no quiere creer que toda la historia sea cierta no quiero ser injusto y yo mismo investigaré la verdad si la apuesta cierta más honorable será mi hija muerta que cansada con Don Juan Tenorio mi primer deber es ser buen padre ser buen caballero viene después aunque este no sea lugar para un hombre respetable como yo aquí esperaré por el honor de mi linaje y el bien de mi hija quien quiere continuar leyendo fundación personas zamora si leo yo Butarelli trae el antifaz Don Gonzalo le da las gracias y le paga sus servicios se sienta en una mesa a esperar a Don Juan y Don Luis aún guarda la esperanza de que la apuesta sea una buena Butarelli no sabe quién es Don Gonzalo y desconfía de su aire misterioso Don Diego entra en la hostería cubierto con un antifaz y pregunta Don Diego en esta la hostería del laurel propiedad de Cristofano Butarelli Butarelli sí aquí es y yo soy Butarelli Don Diego es verdad que Don Juan Tenorio tiene una cita aquí hoy Butarelli sí aquí le espero si le agrada ver Don Diego entonces yo también le esperaré Don Diego paga a Butarelli y le pide que no le moleste se sienta al lado contrario Butarelli se aleja de Don Diego y piensa Butarelli Jesucristo no he visto un hombre de peor humor en toda mi vida mientras Don Diego se dice a sí mismo Don Diego que un hombre de mi linaje se deje ver por un lugar como este pero no hay vergüenza que un padre no sufra por su hijo quiero ver con mis propios ojos si mi hijo Don Juan es ese monstruo pecador que dicen que es Butarelli hace sus tareas y atiende la postería cuando entran el capitán Centellas y Don Rafael la vellaneda dos viejos dos viejos dos viejos amigos de Don Juan y Don Luis los dos amigos vienen interesados por ver como acaba la apuesta ¿Quién continúa leyendo? Yo entretenidos conmigo en los cotidianos de Butarelli el capitán y Don Rafael se divierten hablando sobre la apuesta el capitán apuesta que Don Juan la ganará pues no hay otro hombre igual sobre la tierra Don Rafael apuesta por Don Luis pues es gran amigo suyo y conoce muy bien sus pechorías el reloj marca a las ocho de la tarde hora de la que vengan la apuesta la gente de Sevilla entran en la estería curiosas de ver como acabar la apuesta entre la local con una tipa y se sienta en la mesa que ha preparado Butarelli justo después de él pero Luis entra con un antifaz y se sienta junto a Don Juan todo el mundo lo veía Don Juan si soy si os sentáis en esa silla caballero es que sois Don Luis Don Luis si os habéis soltado caballero es que sois Don Juan bien ya ya hemos terminado ahora mismo yo si sigo en la página veinti veintiuno que es los dos y última y última página que vamos a hacer este capítulo del primer capítulo y porque luego el capítulo sigue y es muy largo y continúa hasta la página treinta y dos dos que es que es la parte que quedaremos el próximo el próximo día los dos caballeros se quitan el antifaz la gente les saluda les da la mano les abraza y les da otras muestras de cariño todo el mundo se acerca a Don Juan y a Don Luis para escuchar su historia menos Don Gonzalo y Don Diego Don Juan estamos listos Don Luis estamos listos contentos contemos cada uno lo que hicimos Don Juan bebamos antes Don Luis bebamos beben el vino que estaba preparando Don Juan la apuesta fue por ver quien es más bravo más conquistador y más atrevido es así Don Luis así es sin duda hoy y hoy nos juntamos aquí para probarlo Don Juan hablad vos entonces Don Luis vos debéis empezar Don Juan bien ahora mismo que hemos leído el primer la primera parte del primer capítulo de Don Juan Tenorio os vamos a hacer unas preguntas sobre sobre el libro El libro de Don Juan Tenorio ocurre en el año 1545 ¿Qué cosas pasan en esa época en ese año? hola vuelvo a repetir el libro de Don Juan Tenorio ocurre en Sevilla en el 1545 ¿Qué cosas pasan en esta época? ¿Qué cosas pasan más? ¿Alguna cosa más? ¿Qué hayan ocurrido en esa fecha? No hay diferentes sociales entre señores y sirvientes muy bien ahora la segunda pregunta es en el libro de Don Juan Tenorio Don Juan dice ¿Cuánto grita estos malditos? ¿A qué se refiere Don Juan? ¿Cuándo se refiere cuánto gritan estos malditos? A los sirvientes La tercera pregunta es Don Juan y Butarelli están hablando de Luis E. Mejía ¿Te parece importante esta persona de que están hablando? ¿Te parece importante una persona como Luis E. Mejía? Ahora la vamos a pasar a la cuarta pregunta En el libro habla de que Sevilla está alterada por algo ¿Cuál es el motivo? De una apuesta En este capítulo Butarelli critica el mal humor de Don Diego ¿Qué te parece que te parece que una persona tenga mal humor? Mal 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 ¿Por qué mal? ¿Por qué mal? Porque está todo el día labial Ahora vamos a pasar a la a otra pregunta en la hostelería están hablando de Don Juan y Don están hablando Don Juan y Don Luis ¿De qué están hablando? ¿De qué están en la hostelería? No, no cuesta No, no cuesta No, no cuesta Muy bien Bien Ahora vamos ahora como hay muy pocos como no hay ningún club todavía conectado en el club de Planeta Fácil os voy a hacer unas propuestas para este libro y la propuesta es que escribáis un pequeño relato que no ocupe más de una de media página que esté relacionado con Don Juan Tenorio que tenga alguna relación algo así un pequeño relato o un pequeño o un pequeño poema relacionado con esa época para el día 20 ¿no? Sí para el día 20 de marzo a la misma hora y también nos quería hacer una propuesta el próximo el próxima semana tenemos una jornada de compresión lectora en Plena Inclusión que os voy a poner ahora mismo información en en la en la web de Plena Inclusión Vale vale ¿Veis la pantalla de Google? Sí bien pues es esa jornada es el 12 de marzo en en la fundación 11 que está en la calle Sebastián Herrera número 15 en Madrid en esa reunión ese encuentro lo convocan Fundación OCI Plena Inclusión y es el 12 de marzo de 11 de la mañana a 1 de la tarde mi propuesta es ¿podéis ir a Madrid este día? no no ¿no podéis? no 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 podemos era era para haceros una propuesta para 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 que os animarais a ir a la a esa jornada de de las jornadas de compresión lectora, que es una jornada muy interesante y todo. Pues te la agradecemos mucho, podemos consultar con nuestros géneros y ya se te lo diríamos, pero vamos, nosotros tampoco podemos decir, sabes, no tienes que entender que vamos, que tampoco está en nuestra mano. Sí, sí, se la voy a enviar también a los otros clubes de lectura, si están interesados también para que asistan a Marí. Vale, pues muy bien, muchas gracias por el momento. Muchas gracias a vosotros. Sí, claro. Anotad la próxima fecha del club de lectura, que va a ser el día 20 de marzo de 2000, a las 4 de la tarde y vamos a seguir leyendo el primer capítulo del don Juan Tenorio de la página 22 hasta la página 31, hasta el final del capítulo número 1. Vale, los facultados. Sí. Pues nada, pues es una lástima que nos hayan conectado otros clubes de lectura hoy, pero vamos a ver pero vamos a ver si se conectan los restantes clubes de lectura para el próximo martes y así tenemos una sesión más amena. Vale, muy bien. Vale. Vale. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el día 20 de marzo a las 4 de la tarde otra vez aquí. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.